FUERA DE CONTEXTO FUERA DE CONTEXTO es presentado por Lubricantes Total. Punta Car, una nueva forma de alquilar un auto. Hola amigos, un placer estar nuevamente a través de la pantalla de Fox Sport 3 con lo que más nos apasiona. Rally Uruguayo en su última fecha y la definición del campeonato FIA CODA Sur. Cristian Machado vimos una carrera espectacular. Sinceramente espectacular, los caminos espectaculares, los pilotos, los autos impresionantes. Se disfrutó muchísimo. Y bueno, de esta manera te invitamos a ver el resumen de todo lo que ha acontecido en esta fecha al estilo de FUERA DE CONTEXTO. Estás viendo FUERA DE CONTEXTO. Comenzamos con la última fecha del campeonato uruguayo y sudamericano de rally disputado en Minas La Valleja. Hablamos con la intendenta Adriana Peña que nos contaba lo siguiente. Esta es una actividad que hace que se movilice muchísimo económicamente nuestro departamento, nuestra ciudad. Porque no es solo Minas, en Minas hay todo alrededor, porque hay hoteles en el campo, hay de todo, todo por suerte ocupado. Así que bueno, dentro de unos años tendremos un hotel para poder seguir apostando a que tengamos un mundial. El piloto minuano, tetracampeón del mundo de rally Gustavo Trelles, se hizo presente en la alargada simbólica y nos contaba lo siguiente. Pues es un gusto, un gusto que esté en Minas, yo creo que es una excelente elección, los caminos de la sierra son espectaculares. Ya me han comentado todos los pilotos, están muy contentos con el estado de las rutas, o sea que pienso que va a ser una fiesta, el tiempo va a acompañar. Gustavo Saba y Fernando Musano con su Skoda Fabia R5, la dupla paraguaya y argentina en busca de ganar nuevamente el sudamericano. Bien, la verdad contento, un rally espectacular, este año con algunos tramos nuevos, pero muy lindo el rally, creo que va a ser un rally muy difícil, pero bueno, estamos listos y ojalá nos vaya bien. Marcos Ligato y Rubén García, también con Skoda Fabia R5, peleando palmo a palmo por este sudamericano. No hay cuentas para sacar, no hay ningún tipo de estrategia, el que sale adelante gana. Muchas tripulaciones extranjeras, Miki Saldívar con Skoda Fabia R5, de Uruguay con el Maxi Rally Pauzot 208, la dupla de Rodrigo Ceballos y Sebastián Dota. También de Bolivia, Roberto Saba y Claudio Campo. Pasaba Perolo Pereira y Antonio Piñeiro con el Mitsubishi Lams en la Evolución 10, una alargada simbólica con muchísima gente en el centro de la ciudad, en la plaza principal. De Minas, la Valleja, Santiago Siliuti y el minuano Sebastián González. La dupla de Lubricantes Total, también pasaba Wilfred Klassen y Gustavo García con el Honda Civic. La dupla paraguaya. Andrés Devoto con Honda Civic, retornaba al Rally Uruguayo. El loto de Locatario. Nicolás Aguirre. Luigi Contín con Pauzot 207. Diego Contín con un nuevo diseño en su Pauzot 206. Y de Brasil, André Alegretti con Fiat Palio, dentro de los más destacados de la verdad simbólica. Sábado bien temprano en la mañana, directamente en los tramos, nos trasladamos a bordo de una Jeep Wrangler. Gentileza de los amigos de Alejandro Automóviles. Mi nombre es Alejandro Claudio, de Alejandro Automóviles. Estamos presentando nuestro nuevo local en la ciudad de Minas, concesionario Fiat y Jeep para todo el departamento. Es un placer tener afuera de contexto con nosotros y que se traslade en una unidad nuestra, que tenemos a nuestras espaldas, el Jeep Wrangler, para todo el Rally del Atlántico. Bueno, a la brevedad van a poder tener el Fiat Movie para prueba en nuestro local de la ciudad de Minas. Y otros modelos que van a estar saliendo antes de fin de año, para que todo el público de La Valleja pueda disfrutar, probar y sacarse todas las dudas sobre nuestros nuevos modelos. Soy Alejandro. Soy Hernán. De Alejandro Automóviles. Y está viendo Fuera de Contexto. Sin duda que esta Jeep Wrangler es un vehículo totalmente fuera de contexto. Estás viendo Fuera de Contexto. Una topografía muy particular, la de las sierras de La Valleja. Muchas piedras, como pueden ver, al costado del camino. Mucha gente haciendo su asadito, disfrutando de la última fecha del Campeonato Sudamericano de Rally. Muchas banderas. Acompañando lo que va a ser esta gran definición, con el gran atractivo de Gustavo Saba y Marcos Ligato, peleando por quedarse con el Campeonato Sudamericano. El piloto con licencia argentina, Fernando Álvarez, iba a ser prácticamente el encargado de abrir el camino. Enrique Pereira y Antonio Piñeiro con Mitsubishi Lancer Evolución 10, en busca de lograr una buena posición en el sudamericano. Y Rodrigo Ceballos Sebastián Dota, con su Peugeot 208, con varios problemas a lo largo del fin de semana, lo tuvieron al margen de las posiciones de vanguardia. Marcos Ligato y Rubén García con el Skoda Favia R5, muy rápido transitando esas hermosas curvas muy difíciles y muy técnicas de este Rally de Minas. Augusto Diagostini con su Maxi Rally peleando la Copa Maxi. Y el boliviano Roberto Saba con su Mitsubishi Lancer Evolución 10, en busca de la preciada corona que le hizo Esquivo el año pasado en su definición con Rodrigo Ceballos. El experiente Miki Saldívar, muy fuerte por arriba de los caminos, iba a quedar en tercera posición a lo largo de la primera etapa de este día sábado. Primero, que iba a ser ganada por Gustavo Saba y en segundo lugar Marco Ligato, que un poco pasaba con todo por el vago de agua. El boliviano Happy Peredo, muchos problemas para él. De esa manera se retrasaba en los tiempos en el tramo y Gustavo Saba, que venía por detrás, se lo complicaba con el polvo. La visibilidad era muy complicado poder ver y de esa manera que venía la curva, dobla muy fuerte y cuando quiere enderezar, pierde visibilidad y termina siendo un trompo. Gustavo Saba quedaba a 32 segundos, 7 décimas de la punta en el primer tramo de la mañana. Una gran remontada del piloto paraguayo, ganando 4 de los 6 tramos disputados en la primera etapa. Los otros 2 iban a ser ganados por Marco Ligato. Vamos con la cámara a bordo de Gustavo Saba y Fernando Musani. 80, izquierda 4 menos menos, 4 menos menos, 80, sube y 80 izquierda 5 menos compadre, 5 menos compadre, 6 más rares, 6 más rares. 140 izquierda 3, 3 de izquierda suben a fondo. La dupla guaraní de Fabrizio Chiriani y Gustavo Villalba, que van a presentar problemas de motor, quedaban en 3 cilindros. Santiago Siluti, Sebastián González, con el Mitsubishi Lanza Revolución 9, rompían una goma y eso lo condicionó bien en los tiempos. Bien, el primer rulo, el segundo rulo ya estábamos descontando hasta que sufrimos un pinchazo. Bueno, nos hizo perder 3 minutos de la punta, así que resignamos un poco, pero igual en el último tramo quedamos terceros en la general. Guillermo y Federico Arrieta, los aspirantes al título de campeón del Rally Nacional, no le iba a ser tan fácil, ya que un fuera de ruta los iba a poner realmente muy nerviosos. Y luego por izquierda, abajo todo, 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 en ese momento. Bueno, bueno, finalo, 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 finalo. Le echas 4 minutos, dale. Está bien todo, el rojo, y así es, llegó por izquierda. Guzmán Rivero y Francisco Vita ganaban 3 de los 6 tramos disputados en la primera etapa, con su Mitsubishi Lanza Revolución 10. Y aquí vemos a Jorge Vita y Víctor García, se pasan en el frenaje, impactan contra el terraplén en la salida de la curva. Pueden continuar en carrera, pero más adelante iban a terminar, abandonando. Ya pasando a las categorías de tracción simple, impresionante el trabajo de Miguez Aldívar y Víctor Aguilera con el Citroën DS3 R3 Max. Ricardo Fretes y Jorge Modesto nos sentaban por las sierras de Minas, junto a Wilfred Klassen y Gustavo García con Honda Civic. Por otra parte, ya pasando a lo que es el campeonato uruguayo, Andrés Fontana e Ignacio Santisteban con el Ford SVT 2000. Iban a tener varios problemas, iban a retrasarse. Puyol venía liderando la categoría RC4, luego una rotura en el disco de freno, lo iba a dejar fuera de carrera. Andrés Devoto con el Honda Civic, estrenando auto realmente muy fuerte por arriba de los caminos. Al igual que Agustín Pires, el hombre de Tacuarembó. Y desde Jung, Jorge Alfaro y Horacio Raskin con el Porsche 206 en busca del campeonato de la RC5N. Gran trabajo de Nicolás Aguirre y Richard Collazo con el 4K a lo largo de una primera etapa muy dura. Luigi Contín y Federico Rodríguez con el Porsche 207 en busca de la apreciada Corona, que estaba muy disputada. Junto a Jorge Alfaro y Diego Contín, que venía recorriendo estos duros tramos de muy buena performance. Le iba a pasar esto. Le iba a venir muy fuerte, iba a doblar una curva y una piedra de al lado interior. La iban a morder y de esa manera terminaban volcando. Una lástima el abandono de esta circulación. Ahí vemos la reiteración. Muerde la piedra de al lado interno y de esa manera termina volcando. Pasando a la Renault Clio Cup Uruguay, Ignacio Barrioli y Joaquín Varela liderando con su Renault Clio 4. Y los perseguidores Federico Esnil y Martín Villete. De muy buena actuación, al igual que Javier Fernández. En esta monomarca en su primer año de vida en el Rally Nacional. Por otra parte Federico Antunes liderando lo que va a ser la RC 1600. Ahí venía el Carucha de Armas con el Volkswagen Gol muy fuerte. Y la dupla de Calvelo a Acevedo con el Volkswagen Gol. Le iba a pasar esto. Entraban pasados en la curva. En doblan antes se le va el auto de costado. Y termina haciendo un gran impacto contra el Terraplén. Y termina dando una vuelta por suerte sin consecuencias para la tripulación. Vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta sigue mucho más Fuera de Contexto por la pantalla de Fox Sport 3. Ya venimos. Estás viendo Fuera de Contexto. Calidad certificada y comprobada. Desarrollo que acompaña al crecimiento. Soluciones a medida para cada necesidad. Innovación constante en todos los sectores. YANI. Movemos el agua. Mirá siempre para adelante. Está Punta Car. Al llegar a cualquier lugar. Siempre un paso adelante está Punta Car. Punta Car. Siempre un paso adelante. Reserva tu auto por el 29002772. Total Quartz. Mantén tu motor más joven por más tiempo. Total, junto a la pasión del fútbol. Nuevo Mazda 3. Diseñado para cautivar miradas. Creado para innovar. Más emoción durante el manejo. Potencia con rendimiento. Seguridad que inspira confianza en cada parte del trayecto. Nuevo Mazda 3. Importe y respalda. Cenex Motors. Nos conoces como auxilio mecánico. Pero somos mil cosas más. Spa de autos. Con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. ACU a domicilio. Cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción. Para manejar con seguridad, tenés que aprender con los mejores. ACU Turismo. No importa a qué parte del mundo viajes, ACU Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy. Tu auto es todo. Todo lo tenés en Automóvil Club. Fuera de Contexto. Comenzamos con el segundo bloque de Fuera de Contexto. Y en este momento le vamos a presentar. La nueva SUV de Renault. Hablamos de la Grand Captur. Un vehículo con unas prestaciones increíbles. Motor 2 litros, multipunto. 4 cilindros en línea, 16 válvulas. Motor carburado a nafta. Transmisión delantera. Mucha tecnología. Buena performance. La nueva Grand Captur de Renault. Ya disponible en Santa Rosa Motta. ¿Qué estás viendo Fuera de Contexto? ¿Qué estás viendo Fuera de Contexto? Soy Guillermo Malí, representante de Volantis Autogiro Uruguay. Estamos con la gente de Fuera de Contexto y vamos a sobrevolar el Rally del Atlántico. Esto es un autogiro, para los que no saben, es una aeronave de alas rotatorias, similar a la vista de lo que es un helicóptero, pero con características muy diferentes. Sería la mezcla entre un helicóptero y un avión. Así que bueno, los invitamos a disfrutar de estas hermosas imágenes desde un autogiro. Y nos subimos al autogiro, un vehículo totalmente fuera de contexto. Se trata de un autogiro o girocóptero, es decir, vuela como los aviones, pero su ala es un rotor que gira por la acción del viento relativo que lo atraviesa de abajo hacia arriba. Por ello se puede considerar un híbrido entre el aeroplano y el helicóptero. Estuvimos sobrevolando la zona del penitente y nos encontramos con esto. Un auto de rally, prendido fuego, el auto de la tripulación de Ignacio Barrioli y Joaquín Varela. Una situación muy dura, muy complicada. El auto se perdió por completo. Por suerte ellos están bien. Una situación complicada que se vivió en el Rally del Atlántico. Estás viendo Fuera de Contexto. Y otra de las acciones que ha dado para la polémica a lo largo de toda la semana, donde han estallado las redes sociales con múltiples opiniones. Aquí vemos a Guzmán Rivero y Francisco Vita, donde cortan el camino. Y en donde a nivel local se dice que en el rally se puede ir de alambrado a alambrado. Estuvimos haciendo una investigación y no encontramos documento que atesore esta información. Por otra parte, en el reglamento FIACOA Sur, el artículo 14.2 dice... El cronograma obligatorio del rally es definido por el libro de ruta por los diagramas de dirección de ruta y entre los diagramas de dirección de ruta por una ruta definida. Además, el artículo 1.13 dice... Estará prohibido todo lo que no esté expresamente autorizado en este reglamento. Esta situación está siendo analizada por los comisarios. Retornando a la segunda etapa de la última fecha del campeonato FIACOA Sur, Gustavo Saba venía liderando la competencia. Marco Ligato lo pasa en los tiempos, pero se iba a dar algo insólito. Gustavo Saba faltando dos tramos, tiene problemas en su planta expulsora y tiene que abandonar. De esta manera, Marco Ligato llegando como venía, era el campeón sudamericano. Pero faltando un tramo para finalizar la carrera. Problemas en la transmisión, se retrasa mucho en los tiempos. Llega al parque cerrado, pero ya en una posición bastante lejana. De esa manera, el campeón es Gustavo Saba. Y además, Miki Saldívar, que venía en tercer lugar, lidera la competencia siendo el ganador del Rally del Atlántico. Y dato más curioso aún, el ganador de la categoría es Migue Saldívar, su hijo. Y es la primera vez en la historia del Rally del Atlántico que padre e hijo ganan en ambas categorías. Gran trabajo del joven piloto Migue Saldívar. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Jonathan, la verdad que estoy más que feliz con la victoria de Migue. Es una sensación increíble. Lo mío es secundario. Realmente vinimos a pelear para que Migue sea campeón. Así que estoy más que contento por el regalo que nos dio. Y bueno, también contento con nuestra victoria. Así que estamos haciendo historia, estamos escribiendo de vuelta un hermoso nombre en las páginas del automovilismo. Estamos escribiendo el nombre de Paraguay, que es importante. Somos grandes pachotas, así que imagínate cómo me siento. Bueno, y por otro lado, Migue Saldívar, ganaste el Chaco, ganaste la F2, ganaste la RC3 en Paraguay. Venís acá y ganaste a Sudamericano. ¿Qué más te queda por ganar? ¿Ya está? ¿Este año? ¿Redondito? ¿Piloto del año? Sin duda. Así, hijo Jonathan. La verdad que muy contento. Pues yo creo que esta es una de las victorias más importantes para mí. Uno de mis sueños era que yo gane una tracción simple y que mi papá gane una general y en la última carrera se no dio. Estás viendo Fuera de Contexto. Y aquí vemos una imagen grabada por el público, por Rodrigo Duque, que nos mandó este video. Que es la salida para afuera de Rodrigo Ceballos y Sebastián Dota con su Maxi Rally y Peugeot 208. Entra muy fuerte, se van ancho. Ahí vemos el replay y le pegan a una piedra. De esa manera terminan abandonando la competencia. Pasando a la RC2N, victoria de Guzmán Rivera y Francisco Vita con el Mitsubishi Lance en la evolución 10. Por otra parte, Roberto Saba y Claudio Campo. La dupla boliviana-argentina, campeones en la categoría RC2N a nivel Coda Sur. Y Augusto de Agostini, el argentino con su Maxi Rally, es el campeón de la Copa Maxi del Rally Sudamericano. Perolo Pereira y Antonio Piñeiro, logra finalizar de muy buena forma este Rally del Atlántico con unos caminos muy duros. Y Santiago Ciluti y Sebastián González, de muy buena actuación a lo largo de todo el campeonato, los vemos ahora en la Cámara Boca. Derecha 4 más, 50, Loma y 20, izquierda 4 menos menos, Loma y 20, 4 menos menos, izquierda. Sale Tire Derecha más, el Tire Derecha es a más, 50 sube bien por izquierda para Tire Derecha más, sube bien por izquierda para Tire Derecha más y sale Loma. A más el Tire sale Loma y a los 20 Tire Derecha más y 80, Loma con izquierda 4 más, Loma con izquierda 4 más, 80. A los 80 sube bien por izquierda para Tire Derecha aguantando. Luego de mucho trabajo durante el fin de semana, la dupla de Guillermo y Federico Arrieta a bordo de su Mitsubishi Lancer Evolución 9 son los campeones del Rally Uruguayo. El trofeo a la asistencia fuera con esta asistencia hasta acá del fin de semana. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, es muy merecido este premio porque, pobre, lo que tuvieron que laburar fue algo increíble. Y bueno, Guillermo, esto se redondea con un campeonato... Fuera de contexto. Increíble, ¿no? Sí, sí, y claro, era para ganarlo en la primera etapa y tuvimos que esperar hasta el último prime para saber si... No, no, impresionante, la verdad que súper emocionado, súper contento. Y bueno, nada, esto es un aliciente a esta altura de la vida, que puedas pelear un campeonato, ya es... Estás viendo fuera de contexto. Otra circulación que nunca bajó los brazos, Andrés Fontana y Ignacio Santesteban se quedan con el campeonato de la RC4. Muchísimas gracias, un campeonato que se trabajó todo el año y bueno, llegar a esta carrera de minas, terminamos segundo y logrando el campeonato, muy contento. La verdad que todo un año de trabajo y dio sus resultados. Durísimo, durísimo el final. Bueno, no se podía terminar de otra manera, sufriendo como todo el año, pero la alegría es inmensa y la recompensa es el premio. Y bueno, agradecer fundamental a Fontana, que laburó como nadie labura, que sabe muchísimo, sabe del auto y bueno, está en esto de hace mucho tiempo. Y es un privilegio ser el copiloto de alguien que sepa tanto, la verdad que me emociona. Estás viendo fuera de contexto. Año muy duro para la tripulación de Luigi Contini y Federico Rodríguez, pero lograron sobreponerse a las situaciones adversas y de esa manera son los campeones de la RC5. Muy peleado hasta la última fecha, así que bueno, muy contentos de haber podido quedarnos con este campeonato. ¿Cómo se vivió desde adentro? ¿Mucho nervio? Muchísimo nervio. Arrancamos un viernes muy complicado, un vuelco en el Super Prime y bueno, el sábado salimos a remontar, a remontar y bueno, acá estamos con la copa, el tercer Atlántico y el segundo campeonato. Estás viendo fuera de contexto. Recordamos que el neumático oficial del Rally Uruguayo es Kumo Tires, una cubierta totalmente fuera de contexto. Le mandamos un fuerte abrazo a Felipe Sante Esteban, nuestro operario de imágenes aéreas que a lo largo de todo el año nos ha acompañado y ha hecho un trabajo extraordinario. Estás viendo fuera de contexto. Y de esta manera hemos llegado al final del programa del Rally del Atlántico y además al último programa del ciclo de fuera de contexto por Fox Sport 3. Pero solo en este 2017, ya que nos vamos a reencontrar a partir de marzo por esta señal. Esperemos que hayan disfrutado de todas nuestras propuestas que hemos hecho a lo largo de un intenso año muy emotivo, cargado de sensaciones y emociones importantísimas para nosotros. Agradecemos a todos los patrocinadores que gracias a ellos nosotros pudimos estar presentes en esta señal de tanto prestigio a nivel internacional. Y como te decimos siempre, hay muchas formas de vivir la vida, pero yo elijo estar siempre fuera de contexto. Nos vemos en marzo por la pantalla de Fox Sport 3. Muchas gracias. Chau. A fecha y quinta definición de la compañía. ¡Ah! ¡Ya! ¡Me ponen nervioso! ¡Ya! ¡Para, para! ¡Una madame, una, dos, otra! ¡Estás viendo!